Bueno amigos, miren, este es el interior del famoso Lid de Nissan. Ahorita estamos viendo la ocasión. Amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿A dónde estamos? Sí, ya se puede ver un poco ahí. Para los que conocen Jalapa, estamos en el museo. Y ahí atrás, miren, miren nada más. Nuestros amigos de Nissan México nos invitan a conocer al nuevo Nissan Leaf, que es un auto eléctrico. Así es, es el primer auto eléctrico, por lo que entiendo que se va a vender ya de lleno aquí en Jalapa. Y nos están invitando cordialmente a conocer a este nuevo auto. Así que bueno, pues vamos a ver de qué trata este nuevo lanzamiento de Nissan México. Se me olvidó comentarles por estar de rápido, porque miren, la lluvia nos va a ganar, entonces quiero hacer tomas rápidas. Pero les cuento además que hoy, nos salimos temprano porque vamos a hacer dos eventos. Está el festival de las tunas, las estudiantinas femeniles, que ahorita los vamos a ver después de este evento a las seis. Y este evento de Nissan. Así que, bueno, yo sé que les va a encantar a los que son amantes de los autos. Aquí estamos. Gracias, mi amable. Gracias, mi amable. Gracias, mi amable. ¿Cómo está usted? ¿Qué gusto? ¿Cómo estamos? Bien. Estamos con el Dr. Martín. Exactamente. Exactamente. Sí, no, espero. Ahorita tu nombre de repente. Que ahorita tengo que tener que regresar. Estamos compitiendo por la obra del año. Sí, la obra del año. Para un Wonderichachito. Ay, bueno, esperando a los demás colegas, ya platicamos con el Dr. Martín, que está alucinando que él es el director del Instituto de Ecología de aquí de Jalapa. Bueno, más bien del Jardín Botánico, que antes era Jardín Botánico, ahora ya es el Cluster Científico y todo lo que es el INECOL. Yo hice un video, los invito, porque yo hice un video de un recorrido que hace cada año el INECOL, que se llama Puertas Abiertas. Y entonces abren todas las puertas para ver cómo los científicos, cómo los ingenieros trabajan, cómo todo, y sea súper, súper padre. Entonces se los voy a dejar ahí en sugeridos para que lo vean. Hice el recorrido y al final precisamente conozco, entrevistamos aquí al Dr. Martín y también me llevó a hacer varias cosas. Ahí está un concreto que yo quería yo muy conocer porque es un invento mexicano, de patente mexicana. Y es muy, la verdad es que es muy reconocido en todo el mundo, es el eco concreto. Entonces, pues ahí se los encargo de tarea para que lo vean ahí en ese videíto que les dejo sugeridos. Pues vamos a ver. El futuro ha llegado. Ha llegado con nuestro vehículo 100% eléctrico, con cero visiones contaminantes. Es un vehículo que se viene desarrollando por Nissan desde los años del 1947 y al día de hoy ha logrado ser una realidad. Un vehículo que es amable al ambiente y aparte lleno de energía. Este vehículo tiene una autonomía de 160 kilómetros con toda su carga en las baterías de iones de vidrio. Es para lanzar un adelanto en estos momentos donde tenemos que cuidar más nuestro medio ambiente. Que en ciudades como la Ciudad de México, donde sus programas de contaminación son muy presentes, tenemos 20 unidades lift como taxis. Este vehículo tiene una potencia de 80 kilowatts. Si lo convirtiéramos a un motor de gasolina, estaríamos hablando de 107 caballos de fuerza. Aparte, tiene un sistema regenerativo de energía. Esto quiere decir que cuando nosotros desaceleramos y aplicamos el freno, tiene un sistema que regenera la corriente y abastece a sus baterías. Tiene 172 celdas que generan 360 volts, lo cual abastece al vehículo para su recorrido. El vehículo cuenta con un conector de clase 1 que le llamamos, el cual lo podemos conectar en nuestra casa, como si estuvieramos conectando la corriente de nuestro celular. En 16 horas tenemos una carga completa del vehículo. Hay otra generación de cargadores que están en todas las agencias de ISAN del país, donde todo el cliente que es poseedor de un DIC puede llegar y conectarse gratuitamente, sin costo para él. Y en una carga de 4 horas puede cargar la pila completamente y crecer otro recorrido de 160 kilómetros. Actualmente, el ISAN, preocupado por los centros de carga, está instalando en varios centros comerciales, centros de carga que con 30 minutos conectado el vehículo, se regenera nuevamente o se llega a la carga total del vehículo. Aparte de que este vehículo, el 25% de su construcción es con material que fue reciclado. Las partes interiores, las luces, son luces de bajo consumo, y esto hace que no estemos generando materiales que puedan perjudicar a nuestro planeta. Las condiciones que compartí con ustedes, el tema ambiental es un tema que todavía sigue siendo a veces menospreciado. Por ejemplo, el cálculo que se está haciendo hoy día, que es desde el año 2050, va a haber más plástico en el mar que pesos. Casi, pero los vehículos, y quiero respetar que Jalapa, que son increíbles, en algunas partes está más contaminada que la gente. Los gases tóxicos que los ciudadanos de Jalapa, en Alhambra, en algunas de las calles albostras de esta ciudad, son mucho más nocivos que muchos lugares disciplinares de la ciudad. En el caso de que tienen una posibilidad de morir esos gases percibidos, ya tenemos olvidado de la ciudad de los jardines, de las flores, estamos en un tapón, un tapón donde un accidente o dos paralizan completamente la ciudad. Y como todavía existe la cultura en la sociedad jalapeña de apagar el vehículo cuando estamos embotellados o cuando estamos en un semáforo, estamos generando una cantidad brutal de contaminantes que no solamente están afectando, si lo sea, el doctor Califa, sistemas culturales y también están afectando fortemente la salud. Algo que no se ha mencionado aquí, que para mí es igualmente relevante, es la contaminación acústica. La consulta es que este vehículo eléctrico no genera ruido. Y yo creo que es igualmente importante el tema del no ruido y los no contaminantes, porque el ruido está generando verdaderamente estragos en la salud de los humanos. Y bueno, ustedes como miembros de la prensa, creo que van a tener un papel fundamental de transmitir ese mensaje, de la sociedad en general. Voy a aclarar algunos puntos. La velocidad que alcanza este vehículo es de 145 kilómetros por hora. Es importante saber que el promedio del recorrido de las personas en ciudad es entre 80 y 70 kilómetros. La autonomía de este vehículo es de 160. Quiere decir que en un día normal podemos circular en la ciudad sin ningún problema. Llegamos a nuestro hogar, en la noche lo conectamos, como nuestro celular les comentaba, y para el otro día está listo para usarlo. Lo que comentaba el doctor, es un vehículo completamente silencioso, no genera ruido, pero tiene unos sensores de proximidad peatonal que cuando hay una persona que se empieza a acercar al vehículo, él empieza a emitir un sonido para que el trance hunde. Terminamos esta presentación, la verdad muy interesante. Vamos a hacer una prueba ahí. La verdad es que sí, tiene que ver mucho también con este desarrollo tecnológico. Mucho de lo que a lo mejor estamos acostumbrados a manejar es el automático, pero dice que es muy parecido el automático, más no es como el automático. Vamos a ver, a ver qué tal está por dentro. Ya lo vimos un poco por fuera, es un auto pequeño, un auto compacto, pero muy ad hoc para la ciudad de Jalapa, la verdad. Pero pues vamos a ver. Hola, hola. Vaya que ella me invitó aquí a lo de Misa, ¿verdad? Así es, así es. Para que lo busquen el lift, claro que sí, padrísimo. ¿Tú ya lo conociste? Ya, ya lo he manejado a la costa. Genial. ¿Para Jalapa? Para Jalapa está súper bien. La verdad que tiene una muy buena capacidad en cuanto a la carga. Tú lo cargas cuatro horas, de cuatro a ocho horas, y puede durar 160 kilómetros para Jalapa. Casi no te acabas esa distancia. En una jornada laboral no te la acabas. Entonces está súper bien, la verdad que súper bien. Y te ahorras mucho lo de la gasolina, pero tú la enciendes y has de cuenta que vas así en una nube. Ah, poco. Pues lo vamos a ver ahorita, ¿no? Claro, desesperado. Bueno, muchas gracias, mi Pati. A ver. Bueno, pues ya venimos saliendo de la conferencia. Muy amable, Pati. Gracias por la invitación. Pues ahí vamos a estar pendientes, sobre todo con estos productos muy innovadores. Muy ecológicos, sobre todo. Vamos a ver ya ahorita el auto. Nos lo van a enseñar por dentro y toda la cosa. Bueno, amigos, miren. Este es el interior del famoso lift de Nissan. Vean, vean, amigos, tenemos un panel que hay ahí para verlo. Miren cómo es esto, como decía, como de más automático, como de mouse el asunto. Y aquí es donde se frente como cualquier aparato eléctrico. Tiene su dispositivo de apagado y de encendido. Amigos, miren, estamos aquí. La verdad es que el interior está muy bien. Se ve como chiquito por fuera, pero la verdad es que por dentro es muy, muy amplio. Este tiene todo, todo es de piel. Wow. Tiene sus, tiene sus espacios, su bandera, espacios por cabazos y todo lo demás, vean. Yay, salidos. Vamos a hacer una prueba de encendido. A ver, primimos freno y el botón, este dispositivo, lo oprimo, ¿verdad? Sí. Ahí vamos. Vamos. Wow. ¿Ya? Eso es todo. Y aquí tenemos este que es lo que nos explicaban, que es como mouse. ¿Nos puedes explicar un poco la función sobre este? Bueno, vamos a ver, me van a enseñar ahorita, amigos. Tengo apretado ya el freno, no lo puedo soltar. Ahorita se van a subir conmigo para hacer esta prueba. ¿Qué te les gustó, perdón? Silvita. Silvita. Bueno, a ver, chicos, aquí vamos a darle la manejada. Como automático, porque yo no sé. Esto de momento. Ah, bueno. Lo que más me impresiona es que no hace ruido. No, oiga, ya está prendido. Nada. Ya está prendido. Aquí estamos, el doctor, perdón, el doctor Martín. A ver, yo te observo, ¿va a dar la vuelta? Sí, vamos a dar la vuelta. A ver, el doctor le envió sus cosas. Sí, me envió. Este, ya solté el freno. Sí. Y entonces nos vamos para... Nos vamos al modo drive. Al drive hacia abajo, hacia atrás y hacia acá. Oh, my God. ¿Suelto? Despacio. ¿La suelto esta? Sí, por favor. Ah, ok. A ver, amigos, ahí vamos. Uy, es una nube, Silvia. Sí. Totalmente. Es muy confortable el manejo. Súper, súper genial. Insonoro totalmente. Totalmente, amigos. Es una nube. ¿Cómo vemos? No se siente nada, se los juro. Oigan, no se escucha nada, ni siquiera la vibración. Ahora, aquí un reversazo. Exacto. Sería hacia adelante. Es extraño. Nada más colocamos. Tenemos cámara de reversa y cámara periférica. Ah, mira. No suelto el freno nunca. No, apagamos. Entonces, apagamos. Ya está. ¡Bravo! Pues, súbanse. Les juro. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia, por apoyarnos aquí en este pequeño tutorial. Es una nube totalmente. Súbanse, por favor. Tienen que probarlo. El auto, hablando con mucho sentido común, consume menos energía que un clima. Ah, mira. Está genial. Muchas gracias. Un maravilloso. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Y bueno, ya estamos aquí todos probando el auto. Ahorita van a hacer allá otra prueba. Yo pensé que ya no había probado. Yo me subí y lo vamos a probar a ver qué tal. Pero vean, la verdad es que sí, muy bien. Bueno, amigos, pues ahí está ya. Ya terminamos de hacer esta prueba. La verdad, estuvo genial. La verdad, estuvo muy, muy padre. O sea, no. Increíble lo que no se siente acostumbrado. Uno, la verdad, con su carrito, ¿verdad? Mi pobre cardenal que da su batalla. Como no, pero da su batalla, ¿verdad? Pero bueno, amigos. Ya ha terminado este evento. Vámonos porque son 5.18 a las 6. Tengo que estar allá con lo del Festival de las Tunas. La estudiantina femenil. Así que vámonos.